Erian Botler, bienvenida. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Por favor, confírmeme que me escuchan bien. Perfectamente. Antes que nada, pues agradecerles esta invitación, este espacio que nos dan para poder compartir con ustedes todo lo que nuestra universidad, nuestra Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra está aportando en estos momentos que atravesamos una crisis sanitaria con el COVID-19. Doctora, en estos días nos animamos, mire, aquí está Christian, Jenny, Seliné y el señor Paul y el señor y don Charlie Mariotti, sin el don, pero Charlie, simplemente. Nos sorprendió gratamente, en nuestro caso en particular. De repente, estamos viendo cómo los países protegen a las gigantescas empresas farmacéuticas que han sido las dueñas de la salud del mundo, la vida entera. Hoy solamente vemos la guerra de las grandes empresas tecnológicas, pero no estamos viendo la... No nos estamos quizás dando cuenta a plenitud de la guerra que hay entre las grandes farmacéuticas con un tema tan crucial para la vida, la vida en sociedad hoy, como son las vacunas. Y sin embargo, sale el reclamo de muchos países, liberen las patentas, liberen las patentas. Y dice la universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, nosotros estamos en capacidad de hacer vacunas dominicanas. ¿Eso es verdad o es como una vana pretensión, arrogancia científica, universitaria? Bien. Indiscutiblemente, usted ha dicho una gran verdad. En estos momentos hay una guerra entre las industrias farmacéuticas. Tenemos que dar a conocer que hay más de 60 vacunas propuestas. Ya muchas están en una fase final previa a su autorización. Ninguna patente ha sido liberada en este momento. Y hasta que esas patentes no sean liberadas, indiscutiblemente no vamos a contar con los millones y millones de dosis de vacunas que necesita el mundo actualmente para poder enfrentar la crisis del COVID. Es importante señalarles que la producción de vacunas es un proceso muy complejo y tiene muchos elementos que inciden en su desarrollo. O sea, una vez que ha sido investigada la vacuna, todavía se requiere un proceso complejo para su fabricación. De ser posible que esas farmacéuticas con las patentes para la fabricación de las vacunas las liberen para que se puedan producir en República Dominicana, pues la Pucamayma, a través del Centro de Investigación de Biología Molecular, doctor Salomón Jorge, tiene toda la infraestructura necesaria y la experiencia de sus investigadores. Y debemos destacar que contamos con cuatro doctores en diferentes áreas de la biología molecular e inmunología que puedan colaborar en este proceso evaluando la toxicidad, la eficacia, la efectividad de las vacunas que se podrían producir en el país. Pero repito, es una parte de la industria farmacéutica muy compleja y no sé si han, por ejemplo, tenido la oportunidad de investigar el instituto en la India que está produciendo, de hecho, las vacunas que han llegado, las primeras vacunas que han llegado aquí a la República Dominicana. Es un monstruo, es una industria monstruosa y produce el 60% de las vacunas que en algún momento nosotros, como pacientes a nuestros hijos y demás, pues hemos utilizado. Entonces, el problema no es tan sencillo, no estamos hablando de que vamos a producir en el laboratorio aspirina o acetaminofén, estamos hablando de agentes biológicos cuya fabricación es compleja. Pero el laboratorio recién inaugurado por la Pucamayma, quiero destacar que es una referencia no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, puesto que cumple con todos los estándares de calidad y es un laboratorio con un nivel de bioseguridad 3, lo cual permite la manipulación de agentes infecciosos potencialmente letales, como es el caso del COVID-19. Entonces, esto nos abre una puerta inmensa al mundo de la investigación y eso es lo que nosotros, los dominicanos hoy día, tenemos que sentirnos orgullosos. No solamente en el Cibao, sino en el país y en toda la región, nuestro laboratorio no tiene precedentes en este país. Doctora Butler, buenas tardes, Jenny Aquino de este lado, quiero preguntarle lo siguiente, si se da la posibilidad de que se liberen las patentes, como ha mencionado usted, la República Dominicana a través de la Pucamayma, dándose el caso que pudiesen ser los primeros en hacer la vacuna aquí en República Dominicana, ¿qué capacidad tendríamos nosotros de respuesta? ¿Y en qué tiempo podríamos tener, o sea, una previsión de cuántas vacunas, en qué tiempo, en qué periodo se podrían fabricar aquí en República Dominicana? Lo primero que yo le diría es que en este momento no tenemos una capacidad real para producir las vacunas y se necesitaría una inversión mayúscula de recursos para poder contar con todo el equipo. Eso no quiere decir que todo lo que tiene que ver con seguridad, eficacia, toxicidad, pueda ser desde ya investigado en nuestro centro. De hecho, una de las líneas de investigación que estamos proponiendo es precisamente evaluar la respuesta de nosotros los dominicanos a las vacunas que se están empleando en nuestra población, lo cual es importantísimo en el contexto actual, porque no necesariamente lo que se produce fuera tiene los mismos efectos en nosotros los dominicanos. Inciden una cantidad bárbara de situaciones que pueden incidir sobre la efectividad de la vacuna. Pero repito, para poder elaborar estas vacunas necesitaríamos muchos recursos, pero que conste que el personal humano sí lo tenemos. Buenas tardes, doctora Botter, Daniel Pou desde este lado. Mire, ese es un tema bastante interesante porque todo el mundo sabe que la industria farmacéutica, sobre todo en el caso del COVID-19, ha logrado obtener financiamientos de diferentes gobiernos, sobre todo gobiernos de potencias, de las más importantes del mundo. Entonces, uno ve cierto egoísmo en el hecho de que muchos de los países que financiaron esos proyectos de vacuna, pues por lo visto han tenido alguna preferencia con relación al resto del mundo. Sobre todo, incluso en el propio método que ha adoptado o que primigeniamente fue la estrategia de la OMS, que era ir vacunando por grupos etarios de manera homogénea a nivel global. Primero el personal médico, paramédicos y todas las personas que tuvieran por sus trabajos niveles de riesgo altos. Luego venían las personas mayores de 65 años y aquellas personas con comorbilidades. Pero resulta que no ha sido así. Ya hay países que llevan el 35% de su población vacunada. Otros que ni siquiera han empezado. Entonces, eso realmente deja mucho que desear porque así como el COVID se ha convertido en una pandemia global, la estrategia, la respuesta para mitigar el contagio debió de ser global. Pregunta, señor Pou. Sí. Mi pregunta radica en lo siguiente. ¿Usted considera que estas vacunas que se han ido desarrollando, sobre todo las que ya la mayoría tienen aprobaciones de los organismos internacionales, ¿les falta mucho para ser más perfeccionadas? Una vez que las vacunas han sido aprobadas, como bien usted dice, por los organismos internacionales, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, pueden confiar que esas vacunas están listas para ser utilizadas. Han superado cada una de las fases de investigación y pueden ser utilizadas en total confianza. No así aquellas que vienen un poquito más atrás en fases de investigación que todavía no han sido probadas en manos, pero en este momento le puedo garantizar que las vacunas que están llegando a República Dominicana han cumplido con todas esas fases de investigación y son seguras y deben ser utilizadas, son confiables. ¿Usted no considera que podrían perfeccionarse más, por ejemplo, el hecho de tenerlas refrigeradas algunas a muy bajas temperaturas para poder ser preservadas las cualidades que ellas tienen? Otras que se habla que tienen una eficacia de un 65%, otras de un 75%, o sea, que los niveles de eficacia, que no es lo mismo que eficiencia, pues realmente dejan en entredicho la garantía de que la persona a la que se le suministre puedan estar protegidas. En torno a eso es que yo giro mi pregunta fundamentalmente. Yo le diría que todavía nos falta mucho camino por recorrer en cuanto al COVID. No necesariamente la vacuna con la que contamos hoy día todavía no sabemos si va a ser efectiva a largo plazo, si no tendrá que sufrir modificaciones cada cierto tiempo, como pasa con la vacuna de la influenza. Eso todavía no lo sabemos. No sabemos si vamos a necesitar un refuerzo. Recuerden que esta pandemia apenas tiene un año que empezó y desde entonces ya muchas de estas vacunas estaban ya previamente en una fase muy adelantada de investigación. Y eso lleva a que en el momento en que son lanzadas y aprobadas por las agencias en cuestión, puedan ser utilizadas en humanos. Unas protegen un poquito mejor que otras, pero lo importante es que la población entienda la necesidad de vacunarse para lograr esa inmunidad de rebaño. No importa ahora mismo el tipo. No le voy a negar que hay vacunas que tienen un porcentaje de eficacia mucho mayor que otras. Pero al fin y al cabo, si un alto porcentaje de la población logra vacunarse, estaremos llegando a la meta próximamente. Todavía hay un camino muy largo por recorrer y usted mencionó algo muy interesante que ha sido la desigualdad que ha habido en la distribución de estas vacunas en el mercado a nivel mundial. Países tercermundistas hemos sido quizás relegados en este momento. En Latinoamérica la vacunación va muy lenta, muy lenta. si lo comparamos con países. Celine, por aquí una preguntita. ¿Usted podría entender que las patentes están siendo tan custodiadas que no son liberadas tal vez por el temor a la falsificación de las vacunas? Es uno de los temas que hay que tener en cuenta. Pueden pasar muchas cosas en estos momentos y como le dije, todo ha sido tan apresurado que hay que tener una vigilancia estricta, incluyendo hasta los efectos secundarios que presentan las vacunas. Hay que tener todo un sistema de fármaco vigilancia para poder conocer mejor estas vacunas. Ahora, eso no debe de llevarnos a dudar de su eficacia. Yo creo que son compañías farmacéuticas con probada credibilidad en el mercado internacional por décadas y siglos algunos, o sea, tenemos que confiar en la capacidad que tienen para haber generado estas vacunas en lo que diríamos un corto lapso de tiempo. Pero nos queda, obviamente, ellos tienen que tener mucha vigilancia sobre todo lo que está ocurriendo. Hay poblaciones que lamentablemente la investigación ha sido un poquito rezagada en ese sentido y que todavía nos falta conocer los pacientes inmunocomprometidos, las embarazadas, los adolescentes y demás. O sea, faltan muchas cosas todavía por ver. Doctora, Cristian Morel le pregunta. El Estado Dominicano está haciendo las gestiones de adquisición de más de 20 millones de vacunas de diferentes marcas. Está Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Covax, Coronavac. La preocupación es la siguiente. Las personas que están ya recibiendo vacuna, ¿quién les garantiza que la segunda dosis de la vacuna va a ser de la misma empresa de la primera o funciona, aunque sea de otra? O sea, no sé, no entiendo que en el plan de vacunación está la seguridad de la segunda dosis. Díganos ustedes. Es una pregunta muy interesante, pero tenemos entendido que en el Ministerio de Salud Pública el equipo que está a cargo del mismo y le hablo porque hemos estado en contacto cercano con este equipo ofreciendo todo el apoyo logístico para implementar el plan de vacunación y realmente tengo entendido que se van a reservar la mitad de las dosis de determinadas marcas que ya han sido utilizadas en un sector de la población. por ejemplo los médicos hemos sido estamos siendo inmunizados en este momento. Yo particularmente me vacuné en el día de ayer y hay garantía de que la segunda dosis que debe ser de la misma casa farmacéutica pues está reservada para la segunda dosis que debe de ponerse. Entonces doctora Butler vamos a concluir usted decía que el personal humano existe en la Pucamayba calidad profesional científica formacional hay de sobra que el tema es quién pone el dinero y la pregunta final cómo es posible que una que un país que un estado prácticamente quebarrado como Cuba esté hablando de dos vacunas y nosotros que encontramos empresarios para entregar ocho o diez millones de dólares por unas vacunas que no llegan la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que es una expresión poderosa en la República Dominicana en todos los niveles no pueda salir y de la mano con el gobierno en una verdadera alianza público privada tan llevada y traída no pueda aventurarse meterse en ese camino que sería extraordinario maravilloso para el país explíqueme eso que pudiera decir el rector de Pucamayma sobre esto bueno usted lo ha dicho que podría decir el rector este no yo estoy usted menciona el instituto cubano y realmente tienen una historia de participación en todo lo que tiene que ver con investigación fabricación de fármacos de biológicos y demás o sea cubano está desde hace un año en estos asuntos cuba tiene una trayectoria enorme en este sentido nosotros con el laboratorio o el centro de investigación salomón jorge estamos comenzando a hacer historia y si nos dan recursos nosotros no tendríamos ningún inconveniente porque el personal humano si lo tenemos pero repito este centros para para producir y generar vacunas pues en gran cantidad porque no estamos hablando de poca cantidad sino de gran cantidad requiere tiempo y recursos y recuerden algo que mencionaron y que sumamente interesante que retomen las potencias han acaparado el mercado internacional y nosotros para poder conseguir los equipos con que hemos equipado valga la redundancia nuestro laboratorio fue un esfuerzo extraordinario porque realmente las grandes potencias han copado todo lo que tiene que ver con el mercado de las vacunas en este momento ni siquiera que nosotros quisiéramos establecer el centro en este momento la disponibilidad de equipos para poder llegar a eso es escasa eso es criminal doctora eso es criminal eso el capitalismo el capitalismo es bueno genera riqueza genera empleos de calidad pero cuando se pone tan salvaje cuando se pone tan hijo de la gran cuando se pone tan hijo de la gran tiene que aparecer en nuestro presidente lo dijo no han sido solidarios con países tercermundistas esto las vacunas inclusive se están haciendo diligencias extraordinarias para poder lograr este la llegada de de vacunas a nuestro país y ustedes lo saben realmente es una situación que da mucha pena hay que llamar hay que llamar al chapulín colorado sacarlo de su exilio a monseñor agripino núñez y collado para que busque ese dinero para la pontificia universidad católica madre y maestra trabajar sus vacunas pero mientras tanto mientras tanto merian ya usted se vacunó asumo que espera su segunda dosis verdad correcto confío en la vacuna invito a todo el pueblo dominicano a que crean las vacunas porque juntos tenemos que salir de esto agripino núñez ponte las pilas comienza a tocar puertas que de eso tú sabes muchísimas gracias buenas tardes gracias a ustedes feliz tarde gracias